Hola que tal gente como estan espero que esten muy bien Bienvenidos una vez mas a este canal DirtyAlexDan Y les vengo a traer un nuevo tutorial de Vegas Pro Que es lo que vamos a ver esta vez Simplemente es quitar el audio completamente de un video Y quitar tambien el audio por parte de un video Sin quitar el video obviamente Lo que vamos a hacer primero es quitar el audio completamente de todo el video Una muestra de que si se escucha el audio aqui Es la siguiente Una vez que ya les comprobé de que si sirve el audio Y de lo que queremos es quitar es todo el audio Simplemente seleccionamos la capa de pista Damos clic derecho Eliminar pista Y se elimina la pista de audio Como ven tenemos aun asi la pista de video sin que se escuche el audio Y pues vamos a ver la siguiente cosa Vamos a dar control Z para recuperar nuestro audio Lo que queremos Lo que queremos es simplemente quitar una pequeña parte Digamos que sea de aqui a aqui Entonces lo que vamos a hacer es Dar clic derecho en esta parte del Sony Vegas Y damos insertar pista de audio Insectamos la siguiente pista de audio En la pista de audio que tenemos arriba La seleccionamos Vamos a cortar con S Con la tecla S de su teclado Si? Vamos a cortar aqui Y aqui Vamos a arrastrar esta partecita que nos quedo de audio Hacia aca O sorpresa Se acaba de quitar Bueno Entonces que es lo que vamos a hacer Simplemente lo mismo que hicimos con el primer paso Es seleccionar la capa donde pusimos esta Y dar clic derecho Eliminar pista Se elimina esa parte del video Mas bien esa parte del audio del video Sin eliminar el video Asi que vamos a ver desde aqui Y bueno Como ven Se quita esa parte del video Nada mas Y deja Deja Continúa El siguiente sonido La siguiente música Del video que tenemos Lo voy a hacer otra vez Para que lo chequen Solo que esta vez Cortare un poquito menos De lo que había cortado antes Damos control Z Control Z Y otra vez lo tenemos Aqui dejamos nuestra pista Y pues nada mas seleccionamos una parte Damos S S Y pasamos S Pequeña parte de sonido hacia abajo Seleccionamos la capa Eliminar pista Se elimina Reproducimos Y ahí esta el sonido No Asi que espero que les haya servido Este video tutorial En verdad es muy sencillo Ya saben que cualquier duda Cualquier cosa que quieran Que les explique Por favor Dejenmela en los comentarios O envienme un mensaje personal Aqui a mi canal de youtube Ya saben que yo estoy en facebook Tambien como dirte alexdan En twitter como dirte a daniboy Y pues espero que Que me sigan En todas esas redes sociales Ya saben que pueden ver Mis demas videos Nos vemos hasta la proxima Espero que les haya servido de algo Les mando un abrazo Y pues que Que los me los cuide Nos vemos hasta la proxima Chao Chau Chau